Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar esta puntilla que es parecida a la puntilla 103 que realizamos hace algunos días, pero esta tiene la última vuelta diferente. Comenzaremos con una base de 3 cadenas, medio punto en la tela, 3 cadenas, medio punto alrededor de nuestra servilleta. Una vez que ya tengamos nuestra base, vamos a subir con 4 cadenas, llevo 2, 3 y 4. En esta puntilla, esta parte la haremos más grande. Ahora cargamos 3 veces nuestro gancho y vamos a hacer 2 macizos más para que sean un total de 3. 2 Y 3 Ahora 2 cadenas, cargamos nuevamente 3 veces y hacemos un macizo. Ahora 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Medio punto Cargamos nuevamente 3 veces y hacemos otro macizo triple 2 cadenas, 2 cadenas, y nuevamente en este mismo espacio 3 macizos triples. 1 2 Y 3 Ahora 3 cadenas Nos brincamos un espacio y en el siguiente hacemos medio punto Nuevamente 3 cadenas Cargamos 3 veces nuestro gancho Nos brincamos un espacio y en el siguiente repetimos lo mismo 3 macizos triples al inicio 2 cadenas Y un macizo triple nuevamente 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Medio punto en el macizo Nuevamente otro macizo triple 2 cadenas Y nuevamente 3 macizos triples en el mismo lugar Así Y volvemos a repetir Las 3 cadenas Dejamos un espacio y en el siguiente medio punto Y repetimos nuevamente todo alrededor de nuestra servilleta Una vez que ya tengamos la segunda vuelta Vamos a ubicarnos para la última vuelta Vamos a ubicarnos encima del primer macizo triple Y subimos con 3 cadenas Cargamos nuestro gancho normal tal y como acostumbremos Y hacemos un macizo Y los dejamos abiertos Nuevamente otro macizo encima del que sigue Ahora si los cerramos juntos Ahora 3 cadenas Cargamos mi gancho y hago un macizo en este arito 1 2 Y 3 Ahora abajo con 3 cadenas Y medio punto Y ya tenemos un pétalo Ahora subimos para el segundo pétalo con 3 cadenas Y 2 macizos a continuación 3 cadenas Medio punto 3 cadenas nuevamente Y 3 macizos Así Ahora 3 cadenas Cargo mi gancho Y encima de estos 3 macizos que siguen Hacemos 3 macizos Sin cerrar Ahora cerramos juntos Ya tenemos un primer motivo terminado Ahora nos pasamos al segundo Cargamos nuestro gancho Y nos pasamos a los siguientes 3 macizos Recuerden los dejamos abiertos Ahora cerramos juntos Y nuevamente repetimos 3 cadenas Cargamos nuestro gancho Y repetimos lo mismo Para hacer la segunda flor Y nuevamente repetimos Una vez que ya tengamos la segunda flor Repetimos las 3 cadenas Y los 3 macizos Sin cerrar Cerramos y nos pasamos de la misma forma al siguiente motivo Y así vamos a ir haciendo esta puntilla Esta es una forma diferente de la puntilla 103 Como ya les comenté Si aún no han visto esa puntilla Las invito a buscar la puntilla 103 En puntillas estrella Bueno, espero que les haya gustado este video No olviden darle me gusta, comentar y compartir Nos vemos en otro video Nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!